¡Suscríbete al canal! ¿Uno que tenía el cachete? Nada de los de la cárcel, ¿no? ¿Qué hubo, mi amor? ¿Cómo estás? Bien, mira. Aquí, saldando mi condena. Te veo triste. ¿Cómo están mis hijos? Bien, bien. ¿Cómo está la chacha? Bien, bien. La que veo sacadona de onda es a ti, mi amor. ¿Qué tienes? No, pues es que 40 años son un chingo. Y fui con el director del penal y le dije que si no habría manera de bajarle un poquito. ¿Y qué dijo el hijo de...? Que sí. Que por cada vez que se las diera te iba a quitar un día. ¿Qué hiciste, vieja? Pues ya, vámonos, ya.